Su rima Los emperadores no necesitan varones Al ataque, contado Renaceré Buenas cabrillas y bienvenido otro día más al Coralillo del Invocador ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en una Ranked con Azir Sí señor, con Azir Y bueno, tenemos en medio una Orianna con Curar Así que no sé qué será más rentable Nerfearon el sello, así que voy a pillar un Doran A ver, os explico un momento la situación cabrilla Explico la situación Me he metido en una Ranked Y me ha dicho el Lucian, ¿vale? El señor Crane Reigns Que grave, me ha dicho Pezuñita, no sé quién eres Pero graba esta partida porque va a ser estompeada, no sé qué Y digo, bueno, voy a hacerte caso, tío Voy a grabarla por si acaso Y bueno, si sale buena partida, pues se sube, ¿no? Así de risa, como he dicho Y me dice lo siguiente Loco, ¿tú no tienes fiebre o algo? ¿Qué coño haces con un millón cien mil puntos de maestría con Azir? Colgado Me parto la polla Este tío es un máquina Ganamos o perdamos este tío es un máquina Au, let's go A ver lo que podemos hacer Cabrilla, ya sabéis Oriana lleva a Eri, lo más seguro que lo intenta pokear a tope Vamos a jugar lo más safe posible Ya sabéis que Azir ahora mismo tiene un win rate de pena Cada día baja más el win rate O sea, le bufearon Y al parecer el buff ha servido para peor Y no sé por qué, pero bueno Ya lo dije que tampoco era un buff muy tocho Que no se le iba a notar mucho a Azir Ahí está la primera Q del game Pero bueno, no pasa nada Tenemos un Shaco Cosa que no voy a intentar pushear mucho Por el simple hecho de que quiero que entre a línea cuando él pueda, ¿no? Ahí está Yo, mi misión es subir por lo menos a nivel 3 Antes de que llegue el Shaco Que lo veo complicado Porque se está haciendo el blue Y posiblemente venga al medio o al top Así que vamos a farmear con lo que viene siendo los básicos Azir Vale, tiene un básico muy limpio, muy bueno Así que no debería de dar mucho problema Vale, la Ori me va a meter Eso, eh, me va a meter el combo Se sabía ya con antelación Que esta Ori va a pokear un poquito Vale, pero bueno, no pasa nada Es un Yi jungla Cuidado con los Yi ahora Que están muy, muy, muy broken Con el final del ingenio nuevo ¿Vale, cabrilla? Todos los Yi que llegan al late Es partida al Ose Para el equipo enemigo Vale, este Shaco no ha hecho ningún Air League Gang Cosa que me extraña bastante Con el rojo Debería de haberlo hecho Pero bueno Yo voy a jugar muy safe Eso, eh Yo voy a jugar simplemente a farmear Que sea lo que tenemos que hacer A jugar con Azir A jugar a farmear Ya viene Shaco para mi Vamos a ver si lo podemos apoyar Nada Primera sangre arriba Nice Cuidado con Chi Cuidado con Chi Cuidado con Chi Not bad Perfecto Le curtimos el lomo Un poquito al Yi Eso es bueno El minion ese de atrás Lo pierdo Así que bueno Ahora mismo Pues nada Buen gankeo de Shaco Creo que no sacamos nada a Ori Es muy pronto todavía Para sacarle algo Así que bueno Nosotros tranquilitos Le hemos sacado una poti Eso es bueno Yo tengo todavía las dos Ahí está Nos subimos Todo la Q Y bueno Os preguntaréis Por qué ahora mismo No estoy pokeando con la Q La respuesta a esa pregunta Cabrilla Es porque no tengo mucha mana Y tampoco voy a abusar De una Oriana Que tiene curar O sea Es tontería bajarle la vida A estos niveles Claramente Porque Azir No tiene mucho daño Y menos con el compás letal ¿Vale? Estamos viendo que se me está creando Una masa de minion Muchísimo cuidado Ahí arriba Que como pille aquí El G ya Si os estáis dando cuenta Hay una masa de minion Muy gorda ahí detrás Vale A Oriana Voy a tener que darle Un poquito ya Porque ya si se está pasando Un pelín Entonces como se está pasando Pues hay que Decirle los límites Que tiene Eso es Ella me los dice a mí Yo se los digo a ella Vale Voy a perder unos cuantos Claramente A él se le vamos a dar un golpe Está aquí Y es ahí Perfecto 33 Uy por dios Como más 33 33 a 35 minion No vamos mal Ella se ha tirado La última puti Me la voy a tirar yo también Así estamos en igualdad De condiciones Ok Vamos a aprovechar Que tenemos soldado aquí Para quitar este Este minion Con armadura Ahí está Y bueno No tenemos prisa Ni tenemos bulla Así que Ya sabéis que Azira al principio Pues bueno Muy buena Ahí abajo Si señor El señor Lucian Señor Crane Vale Si nos vemos bastante apurados De daño cabrillas Podemos sacar dos soldados Pero yo con uno Ahora mismo Voy bien Porque tampoco quiero Pusear la línea Bastante Vale Así que solamente Sacaré uno Este minion Vale Pierdo el atrás Pero no pasa nada Ahora los minions Vienen a mi línea Perfecto Vamos a mantenerla Lo más Puser Hacia nosotros Posible Vale Ori Ha hecho como que se va Pero no Vale Sacamos Otro soldado Eso Uy Para allí ese minion No se como Viene saquete Vale Cuidado Primer dragón infernal Que se hacen Vale Un flash muy rico A lo mejor La Ori se creería Que le va a hacer Un Un Surimasafel O algo Cosa que no le voy a hacer A una Oriana Con un flash Y curar Mucho cuidado Con Yi Y nos vamos Perfecto Primer back Para base 53 de minion Ella va a tener Un pelín más No pasa nada Tendrá unos 58 Vamos por Oriente de Nashor Hay muchas cabrillas Que me decís Que 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 en que situaciones Se pilla uno Echo de Luden O diente de Nashor Según como queráis Cabrilla A ver Os explico La diferencia que hay Con estas runas Con compás letal Es que si compráis Echo de Luden Vais a tener Mucho más sustain De maná Pero vais a pegar Más lento Vale Vais a tardar Mucho más En haceros Echo de Luden Que es el diente De Nashor Claramente Vais a tener Menos daño Hasta que no lo Completéis La única Ventaja Es el daño Que consigues Una vez que Haces el echo De Luden Y el sustain De maná Tan grande Que tiene Vale Yo Sinceramente Prefiero el diente De Nashor Ya que Farmea Mucho más cómodo Vale Tienen más velocidad De ataque Que eso a Zir Ahora Le viene Bastante bien Para farmear En caso de ganqueos Puedes pegar Mucho más rápido Con el compás letal Al enemigo Pero es según El matchup Y según la forma De jugar a Zir Vale Cada uno Tenemos nuestra forma Más agresiva Más pasiva Etcétera Entonces tenéis que ver Que eso amolda Mejor a vosotros A la otra forma De jugar Vale Que bien El de abajo Si señor El señor Lucian Está cumpliendo Con su promesa De que De que grabara la partida Que esto iba a ser Una estompeada Vale Ese se me dio 71 a 66 Ahora mismo Nos va ganando En farming Voy a poner El pink aquí Cuidado con Ori Tiene un daño Muy gordo En Eli Yo creo que ya me gana A no ser que Empiece a jugar Un poquito más agresivo Me tiré la E Me pilló Con la ulti Pero bueno De negué daño Con la E Con el escudito De la E Así que No problema Vale Ha colocado Pinky Debería de baquear A base Creo Cuidado Si Debería de baquear No No Te lo lio Te lo lio Te lo lio Muchísimo cuidado Con G Estaban esperando Aquí Para el counter Para el counter El gun Esa Ori Tiene Tiene Geal Y tiene Flash Lo más seguro Así que Yo me voy De aquí Lo más rápido Posible Antes de que Me venga El G Entre los dos Me maten Voy a perder Minion Si Pero hacerme caso Cabrillas Que luego será Muy worth Lo que estoy Haciendo Actualmente Ok Vamos a pillar Un poquito Más de vida Y nos vamos Ori ahora mismo Tiene mucho más daño Que nosotros Cabrillas Y fijaros Que solamente Tiene el capítulo Perdido Una vez que Tenga el eco Deluden Nos va a meter Una cube doble Que vamos a chillar Como la rata Pero Lo importante Con Azir Con paz letal Si no podemos Con nuestro medio Es no morir Si no podemos Matarlo Muy bien No pasa nada Nadie nos va a raguear Si nos matamos A nuestro medio El problema es Que muramos Porque Nosotros mismos Estamos denegándonos El escalar al late Late mid game Vale Se ha pillado Las botas de movilidad O sea Perdón Las de hechicero Para tener más movilidad Eso es lo que Quería explicarme Y Oriana Es un campeón Que pulsea por sí solo Vale Así que No vamos a tener Muchos problemas Si Respetamos un pelín El El fan No vamos a tener Problemas Ahora mismo Vamos a jugar Muy atrás Cosa que no quiero Pegarme con ella Me va a quitar el pinky No me importa Fijaros Con G Ok Una vez que pillemos Diente de Nashor Se empezará a notar El daño De Azir Que eso es lo bueno Y fijaros Ahora mismo Oriana Está intentando Pegarnos Nada más Con la bolita Y nosotros Nos tenemos que concentrar En farmear Se acabó No tenemos que hacer Más nada Vale cabrilla Ahora mismo Nosotros Sin miedo Ninguno Vale Muchísimo Va 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 Muchísimo cuidado Que esa Ori va para abajo Yo lo sabía Que iba a ayudar Al G Vale Tenemos tres soldados Fuera Tenemos la pasiva De velocidad De la W Cuidadín Vale Cuando es buena Nace dragón infernal Cuando es un gran momento Para aprovechar El compás letal Vale Para sacar el máximo Aprovecho del compás letal Cabrilla Deberíais de sacar Los tres soldados Y una vez que tengáis La pasiva de la W De cuando están Los tres soldados Atacáis más rápido Pegarle con el compás letal Con los tres soldados Vale Entonces ahí se mete La pasiva del W Más la activa Del compás letal Claramente Más la pasiva Perdón Activa no Cuidado con la bolita Fijaros lo que quita ya No puedo hacer mucho Ahí está bajando Voy a perseguirla Voy a meterme en las dos potis Vale Se da la huerta Ok Vale Lo más seguro Es que yo ahora Saque todos los soldados Que pueda Y puse aquí Para irme a base Vale Fijaros Ya tenemos el compás letal Activado Sacamos los tres soldados Limpiamos Corriendo Y nos vamos Pero recordad Cabrilla Es una Oriana Va a limpiar igual de rápido Que nosotros Me va a buscar Me va a buscar Me va a buscar No le voy a dejar No le voy a dejar Claramente Me puede dar Eso es Me va a intentar cancelar No pasa nada O sea Mi Renetton va a 6-1 Y fijaros por donde va A ver O sea Me da igual el jugar pasivo Yo simplemente Farmeo Y ya está Se acabó A ver si me deja Baquear ahora Me saca 10 minions Solo Bueno, 9 No, no me deja Bueno Ella no me deja Porque se cree Que estoy apurado O algo Pero yo puedo Puedo estar así Un rato O sea Soldados Tengo Tengo para aburrir Vale Voy a intentar Baquear Ahora sí que sí Si me tira Una plaquetilla No pasa nada De todas maneras Se habrá echado hacia atrás Porque le habrán dicho El SS No, es una greedy Es una greedy Como un demonio Vale Voy a pillarme un rubí Para tener un pelín más De maná Ha puseado Para que yo pierda esa wave Me parece bien Me parece correcto Ese, ese Eh Vendrá con bar explosiva Lo más seguro No creo que venga Con eco de luden entero Mmm O sí Puede sí No lo sé No lo sé A lo mejor estará justillo O a lo mejor Viene con bar explosiva solo Ahora lo veremos Vamos a sacar dos soldados Vamos a pusear Todo lo que podamos aquí Pero siempre Farmeándolo todo Ahí está Pincazo aquí a la derecha Vale Allí medio Eso significa que Ori Tiene que estar al venir Heraldo arriba René Esto lo está haciendo muy bien Está agobiando muchísimo A la línea del top Va Fijaros Ya empezamos a tener daño Mira Oriana Oriana arriba Los que me siguen Siguen al destino Bueno Tenemos una suscripción Mientras que grabo un vídeo No estamos en directo ni nada Pero bueno Se acaban de suscribir Así que muchísimas gracias a Pedrito Por ese pedazo de follow Tío Pertenece al ejército de Surima Y espero que este vídeo Lo vea En el canal subido Con esta Suscripción Vale Viene allí Easy kill No No Perfecto Hicimos un combo De W Barrimos con la R Y en el aire Le metimos la Q Al G Se confió muchísimo Segi Y terminó muriendo Viene Saquete Puede que a la Ori Le pase lo mismo Puede que a la Ori Le pase lo mismo Puede que a... Hola Barrier Tío No sabía que me iba a hacer Tan... Tan... Tan daño En tan poco tiempo No sabía ni explicarme Muere, eh Yo creo que ha sido La R de Shaco Más ajustada Que he visto en mi vida Eh Nada Siempre me pasa lo mismo Cabrilla Muero Eh... Siempre muero por Aguantarme tanto El... Como digo El... Los... Los Samones Siempre Siempre Hay muchísimas veces En medio Que me acaba de pasar Como ahora Que intento apurar demasiado El... La Barrier O lo que sea Y... Y eso es malo Eso es muy malo Y no aprendo No aprendo la lección No aprendo la lección No, no, no la aprendo Es un fallo que tengo Desde siempre Que lo quiero apurar todo Soy muy ahorrador Intento apurar todas Las habilidades La Barrier El Flash Todo Y eso me pasa factura Me debería de haber tirado La Barrier Cuando hice el Dash Directamente Y se acabó Vale, Gabrilla Un consejo Cuando estéis con la Thib Estás siempre A esta... A esta medida De... De vuestros amigos Vale De vuestro equipo No estéis en la Front Lane Y no intentéis Marcaros la Heroica ¿Vale? La Heroica ¿Qué significa? Hacer un Suri Masafel Y decir Oh, que jugada me he hecho ¿Vale? Vale Ahora que tenemos Aquí a dos Bajo torre ¿Vale? Eso será el momento Casi mato a los dos ¿Eh? Ahí será el momento Porque lo tenemos Bajo nuestra pasiva ¿Vale, Gabrilla? Pero... Pero por ejemplo Lucian ahí Casi muere ¿Vale? Ahí Oriana Se... Se puso... El maná Compañero Oh, oh, oh Cuidado, ¿eh? ¡Oh! Se muere, se muere, se muere No Oh, sí, sí, sí Sí se muere Escucho Llegó a tener R ahí Y lo mataba, ¿eh? ¿Vale? Ese Blitzkamp muere Por la pasiva ¿Muere? ¿Muere? Yo creo que muere Va a 6-4 Ese Lucian 7-0 7-0 7-0 Eso es 6-4 me refería A la asistencia ¿Vale? Así que bueno Al final va a tener razón El señor Craig Y me va a acarrear la partida Habrá que subirla al canal, cabrilla Se lo he prometido Se lo he prometido Ya te lo decía yo Que sería estompeada Sí, sí Eso Estoy diciendo Que la tendré Que subir La tendré que subir Me la ha dicho Y se lo he dicho Y digo, venga Voy a grabarla Y si es estompeadita Venga Vamos a intentar Acabar con un KDA Un poquito bueno, ¿no? Un 2-2 No es muy buen KDA Solamente que tenemos La partida muy reventada O sea Minuto 10 Cuidado ¿Vale? Cuidado con la heroica Cabrilla Fijaros Cuidado Si ahí yo me llego a tirar Para hacerle el Surima Shuffle Me trago un brazo De Blitzkamp Como un demonio Así que Hice bien Hice bien Cuidado Eso ha sido un pequeño KS Que no me lo quería marcar La verdad que no fue No fue con esa intención Ni de broma Vale, vale, vale Vamos a ver si nos podemos Posicionar bien aquí Vale Ok, ok, ok Vale La posición era buena Pero ¿qué pasa? Que no tenemos mucho daño Minuto 20 con la FI Ya sabéis que esto va lentito A no ser que fuéramos 5-0 ¿Vale? Cosa que como nos vamos 5-0 Pues no tenemos mucho daño Pero no pasa nada Let's go Vale Ese Renekton Se hace la Vayne Con la punta de la cabeza Por no decir otra cosa Vale Pasiva de saquete Madre mía Que WQ Es que parece que caeseo Todas las kills Pero es que lo hago Incoscientemente Cabrilla Se puede liar aquí Muchísimo cuidado Posiblemente vengan Tengo pasiva Not bad Vale Cuidado con la ulti de Ori Vale, está allí Voy a poner pasiva Para protegernos Vale Tenemos barrier Eso es bueno Voy a intentar Ponerme por detrás De mi team Como siempre digo Vale, TP arriba Ese TP no sé No sé yo Si ha sido muy, muy, muy Muy conveniente El que lo tiren Porque ahora vamos a pushear aquí Sabemos que son Uno menos Vale Y tenemos el power Tenemos el poder aquí Ahora mismo Cuidado con Ori Cuidado con Ori Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Aunque seamos Aunque sean Aunque sean ellos dos menos Me marco Me marco la heroica Me la marco Cuidado 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 La ulti Eso es lo que yo estaba esperando La ulti es de Ori Vale Porque vamos desde lejos Ok Vale Nos vamos para base Ya con esta maná No hacemos nada aquí Wow Cuidado Cuidado Eso puede salir mal Bueno Pasiva de Brown Pasiva de Brown GG Mira Tenemos aquí Un perrito Que está puseando Tenemos aquí un perrito Que está puseando Está intentando hacer algo Por la partida Nah, pero se va Se va Le estarán pingueando Le estarán diciendo Oh my god Nasus Report Nasus For going For going Tiene que estar por ahí Nah, va que Va que Va que Me diría que iba a estar Farmeando Cruz O algo Pero no Let's go Vale Eh No hace falta que no hagamos el Blue Se lo podemos dejar a Shaco Tenemos eco de Luden Yo no lo veo Muy necesario No lo veo muy necesario Ok Vamos a hacernos Piku Buah No me digas que he fallado Eso, tío Report me for troll Ok Cuidado Cuidadín, cuidadín Eh Han activado Pompita Ya no me Bah, me sigue sacando Los 10 minions Más o menos De diferencia a la Ori Bah, sí Llega un momento Que farmea solo Muchísimo cuidado Que por aquí Supuestamente hay alguien Y no me gustaría Hacer un face check Eh ¿Tengo Orbe? No tengo Orbe todavía Son 1250 No 1200 Vale Que se nos quede el Lucian Mira, mira, mira Blitzcrank Cuidado la Ori Cuidadín, cuidadín Vamos a intentar Wow, wow, wow Se lea aquí, eh La Ori puede que venga, eh Mírala No Pasiva, pasiva, pasiva Muerta Vaya, vaya jugada mala Que hice ahí Cae ese total No pasa nada No pasa nada No pasa ni media Tío Está cargando en la partida Y además Mi jugada fue malísima No me merecía Coger esa kill Me quería que el Surima Me iba a salir bien Pero bueno No estoy fino con los combos En esta partida, eh Cabrilla Pero no me importa La gente que me ve en directo Sabe que yo Meto los combos bien A veces Claramente Solo fallar como todo ser humano No soy un robot Ni una máquina Vale Metemos QW Vale, Flash Vale, esto ya farmea solito, eh Cuidado con Blitzcrank No es buena idea estar por aquí Si no tenemos apoyo del team No está Lucian No está Shaco Yo me la aspiro para base Tenemos el Orbe Eso es muy buena señal Y creo que me No, no, no Oh, sí Me la pillé ya No pasa nada Me viene muy bien la poti también En caso de que hagamos teamfight Si no lo sabéis Cabrilla Con esta poti Hacemos mucho más daño A campeones Y torretas Y todo el rollo Vale En caso de que hagamos teamfight Y ganemos la teamfight Habremos ganado partida Porque con la pasiva De la W Y el daño Del Elixir Esto es GG Vale Brazo de Blitzcrank fallado Vamos a poner la pasiva aquí Vamos a decir que tenemos pasiva Y que la vamos a poner ahí Para proteger a nuestro team Ahí está Muchísimo cuidado con la bola de Ori, eh O sea, hay Que nos la cuela Y no nos damos ni cuenta, eh O sea, mucho cuidado Vale Cuidadín Vale Blitzcrank Pues bueno Quiere tanquear Un pelín de torre Eh, mucho cuidado Por la posición De Blitzcrank Que puede meternos Un brazo envenenado Por ahí Mira, fijaros Fijaros, fijaros Está buscando a Lucian Oh, me silencio Me silencio Me silencio el Blitzcrank, tío Cuidado Cuidado el G, eh Me fui Menos más que me silencio Porque iba a gastar flash O sea, yo le di al flash Pero me silencio Y no Y no salió, eh No, pero estamos jugando Muy, muy safe Yo creo que esta partida Está sirviendo Fijaros el daño de las torres Que lo hacemos Yo creo que esta partida Está sirviendo Para que veáis Cómo se juega De safe Con un acir Cuando el medio Otra vez me lo hizo Otra vez me lo hizo Tío Otra vez me hizo Lo de la R El maldito El maldito Blitzcrank, tío Me cortó dos Urimas Shuffle Con la Con la ulti, tío Lo hizo un mega bien Ahí el Blitzcrank Voy a tener que Voy a tener que Obligarle O esperar a que la tire Para poder tirarme, tío De verdad Voy a tener que esperar A su ulti Ya son dos ultis Que me ha tirado igual, eh O sea Me estará viendo Y estará viendo Que cuando me tire Pulsa R Y ya está Y me jode todo el Surima, eh Pero bueno No pasa nada Vamos a Dragón Que es uno de montaña La verdad Que eso nos viene de lujo Para hacer el El Nashor rápido Y pillar los objetivos Como el Blue El Rojo de Jungla, etc Así que let's go Vámonos para el Dragón Cosa que harán Muy rápido Si está mi amigo Lucian De camino Bueno, se han detenido A matar a los Lobos Pero no pasa nada Muchísimo cuidado Con Nasus Aunque va mal, ¿no? No, bueno De stack no va nada No va nada mal De stack, eh Lleva 500 casi Podría ir mejor Podría ir mejor Porque he visto Nasus mucho mejores A estos minutos Pero no va nada mal, eh Vale Voy a hacerme Blue, eh Ok Voy de camino Madre mía Hoy estoy con los combos Que no me entero ni yo Nah, no puede conmigo Nah, Bain arriba Intentando lo imposible Voy a baquear yo Cosa que Rene No tiene TP Bain va a intentarlo Bain va a intentarlo Pero se va a quedar con la gana Me he pillado el cronómetro Porque posiblemente Le haga un Surima Saffel Y me intente matar Porque tiene Ginso Cuando me ve aquí No creo que toque torre Efectivamente Se irá Y se acabó Vale Bien defendido Nuestra Nuestra torre Bien Bain está abajo ya Por fin Vamos A la base enemiga A ver si podemos ayudar A nuestro equipo Let's go Let's go No va nada mal la cosa 12-34 Una estompeada Bastante importante Están diciendo Que esperemos Al siguiente Nashor Y terminamos la partida Yo lo veo bien La verdad O sea No veo ahora mismo Necesario El pelear Muchísimo cuidado ahí Que se deslía Voy a pillar su Blue Antes de que lo pillen ella Vamos a intentar sacarla Atrás al lado rápido Eso es Yo creo que con los tres soldados Debería estar de sobra Ok Tenemos pasiva también Vamos a señalarlo Mira mira Ya venían Ya venían para Para limpiar Y todo el rollo Y guardar la zona Tienen que recordar Que no pueden Que no pueden andarse Con chiquitas O sea Tienen Tienen los Los carriles centrales Y el de abajo Cuidado 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 Los tienen bastante jodidos Vale Voy a intentar Cuidado Cuidado Lo van a pillar Acaba De vender Nuestro Nashor Enterito Cuidado Mucho cuidado Con el brazo Mucho cuidado Con la bola Ellos tienen que vaquear Ellos tienen que vaquear Es porque le entran Los minions Si no vaquean Están fuera Va Vaqueo Vayne Solo eh No 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 pone idea No pone idea No pone idea No pone idea Vale Ahora si Ahora si pone idea Tienen una torre Tienen una torre Tienen una torre con la que Entretenes en medio Además si Brown La protege Se entretiene muy rápido Mucho cuidado Con Blitzcrank Posiblemente No intente pillar Cuidado Cuidado Vamos a esperar a la Q Lo sacamos fuera Y debería estar muerto Ok Venga Venga Tírame la R ahora Blitzcrank Tíramela La Ori va a morir Yo voy a lo mío Voy a pushear La línea de medio Para cerrar el game Muchísimo cuidado Que quedan 3 pibos Todavía no me puedo Confiar en nada Vale Ven con ulti No creo No creo que se atreva Tengo Tengo barrier No puede conmigo Ah La quería matar yo Tío Era personal eso eh Era fucking personal Cuidado con Con Nasus Cuidado Me mata eh Cuidado 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 GG SG venía por mí eh Buena compadre Este es andaluz eh Como yo Este es andaluz creo Este es andaluz Cabrilla Vamos a agregarlo Vamos a agregarlo Me ha caído bien Vamos a agregarlo Me ha caído bien tío Claramente no habremos Seguido el top damage Uy casi eh El segundo El segundo de nuestro team Porque Orianna Está ahí Por los pelitos eh Este es una máquina Bueno Cabrilla Os voy a enseñar las runas Como siempre hago Wow Está el Está el El de este Está el El cliente Muy a la izquierda No O sea Ahí Se había movido tío Así que nada Cabrilla Muchísimas gracias Por todo Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Aquí tenéis las runas Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Ahora sirve a Surima